El rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Eduardo Bautista Martínez, advirtió que defenderá jurídicamente la máxima casa de estudios, ante las irregularidades que presentaron en los acuerdos para declarar inexistente el estallamiento a la huelga. Esta administración universitaria nunca ha roto el diólogo y nuestras propuestas siempre se han enmarcado en el rango de lo posible y de lo que tiene nuestro presupuesto asignado para resolver los diversos asuntos de la universidad. Y es que los integrantes del sindicato de trabajadores y empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, al considerar insuficiente las respuestas de sus demandas, se declararon en huelga desde el primero de febrero. Bautista Martínez argumentó que por parte de la rectoría siempre hubo diálogo, tanto que hasta se plantearon para la revisión de las 37 solicitudes de jubilación del sindicato. Pues ya se ha planteado en mesas, particularmente la demanda más sentida del sindicato, que ya está, supongo, valorándose en este momento y que se planteó incluso desde la audiencia de un servidor a la Junta de Conciliación y Arbitraje, que consiste en las 37 solicitudes de liquidaciones de jubilación para los sindicatos. Es un procedimiento que tenemos que seguir, desde luego para defender a nuestra universidad. No podemos permanecer impávidos cuando identificamos también que hubo irregularidades en el procedimiento. ¿Se va a interponer entonces? Desde luego se está valorando esta posibilidad y se está trabajando con el equipo de abogados. Por ello pidió a los integrantes sindicalizados sensatez y racionalidad, sobre todo porque afectan la educación de los alumnos de la máxima casa de estudios. Sensatez y racionalidad ante la situación crítica que vive nuestra universidad. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Deimos Sánchez, MVM Televisión.